¡Pero qué bonita intro! ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué onda gamers? Yo soy Monty y hoy estamos en un capítulo, bueno no capítulo, sino más bien sería ¿Cómo ganar más dinero más fácil y más rápido? ¿100% real? ¿No fake? Ok, suene como un completo idiota, pero bueno, en Death Trigger 2 esto es fácil, pero el problema es que no sea mucho, no les va a gustar esta forma Bueno, en sí hay dos formas, vaya, no tengo un guión preparado, quería hacerlo con guión, pero bueno, ya, así como va Es este, exacto, es, creo que me está escuchando Carajo, me están escuchando Es, tenemos dos formas de ir completando logros para ir consiguiendo oro Y pues, mejorar al comerciante, pues para que nos haga descuentos en estas cosas, ¿no? Por ejemplo, el refuerzo de dinero vale 14 de oro Lo que me alcanza, ¿no? Pues bueno, eso es ahorita, eso es ahorita, ¿no? Eso es ahorita Este... Ah, también está la otra forma de nada más jugar las misiones Las misiones, ya sea en, este, la guerra Ya sean las misiones, este, que están aquí por el mapa Porque las de campaña, pues, te dan muy poco, ¿no? Te dan muy poco dinero Por ejemplo, yo que juego la... yo que soy tecnología 6 A punto de pasar a la tecnología 7 Me dan en modo difícil 6.750 pesos Dólares, como lo quieran llamar Y pues esa es una de las maneras Si no tienes dinero para comprar el refuerzo de dinero Pues cómpralo con este... Pues, juega las misiones en difícil Las misiones en difícil y pues Si te sacas un más... el doble de lo que si lo... Lo juegas en normal o en fácil, ¿no? Yo nada más no jugaba en normal Pero con el paso me di... Con el paso del tema me di cuenta de que Era mejor jugarlo en difícil, ¿no? Así que por ahora vamos a ver este... Vamos a jugar uno Aquí en... En la guerra Vamos a jugar de... Escolta Escolta, iba a decir, escolta Para que se den una idea, ¿no? También no nada más es jugar la misión en difícil Sino usar varias estrategias En el juego Para pues poder subir este rápido Aparte de nivel Pues acumular más dinero, ¿no? En este caso vamos a usar la melee En este... este... Otra vez En este caso el hacha Y es volándole las extremidades Siempre apuntando hacia la cabeza O a los brazos Dándoles por los lados Para poder este... Quitarles una pierna Un este... Un bracito No sé, así la cabecita En mi caso yo siempre trato de darles en las piernas Ahí le quitamos un brazo Vamos a curarnos Ya que... Primero fue fail Ahí le quitamos una piernita Y... Ya le quitamos la otra piernita Sí Y así poco a poco vas a ir ganando dinero What the fuck Oh, miren aquí tenemos un compañero Y pues es eso, ¿no? Si quieres tomar mi consejo Adelante Y ahorita te les enseño Cómo ganar este más... Más horito Tengan sus técnicas Pero pues Yo nada más les vengo a enseñar esta Que es la más sencilla Creo... Creo yo Y pues la que me ha funcionado a mí Vamos a rescatarlo Porque lo pueden matar ¡No! Y pues sí ¡Ay caramba! ¡Ay! ¡Toma! Ay Dios, ay Dios Ahora sí que sí Ya acabó el tutorial Gracias por verlo Denle like, comenten y suscríbanse ¡No! ¡Caramba! ¡Me lo han matado! Estoy jugando muy noob Pero es porque estoy hablando No sé por qué Normalmente no llego a utilizar tantas... Pastillas Soy bueno jugando No sé esta vez por qué ¿Pasó esto? Pero bueno Vamos a tratar de ya Que no nos peguen Ya esa fue la última Toma Toma Pues se puede decir que si Iniciamos una serie de Death Trigger En el canal No he hecho series Eso sí no he hecho series Crash no es una serie No es una serie Crash Así que no pueden decir ¡Oh! ¡Ya tienen muchas series! No, no, no es serie No es serie Para ganar dinero Más de honor Más sencillo Más rápido Lo que tenemos que ir es aquí Y les recomiendo que hagan estas misiones aquí Salvador Que en este caso Cuando todavía tengan un... Cuando todavía no tengan ninguna estrella Les va a dar creo 5 o 7 de oro Y pues hagan de estas Estas misiones son las que más dinero te dan Más oro te dan Miren Y son fáciles de hacer O sea Yo ya estoy por cumplir la de alimentación y suministro Me van a dar 10 Y si junto 4 de oro más Pues ya tengo para 2 boost De... De acá De contrabandiza Pero si lo mejor Que me alcanza Pues ya tendré este Hasta para más Yo creo, ¿no? No sé cuánto Sea el 10% de esto No, ahorita no estoy para hacer cuentas Así que bueno Vamos a dejar haciendo unos... Unas pastillitas Con el boost de dinero Y sin el boost de dinero O sea No siempre vas a tener el boost Pues le farmeas, ¿no? Pues sí Así es la forma más sencilla de... De juntar dinero en este juego Ya que sí Los precios son extremadamente altos Es que sí Cuando recién salió el juego Muchas personas se quejaban De no, es que los precios son muy altos Y... Pues todo eso, ¿no? Y si quiero ir de ese lado Tengo que matar a ese pinche gordito ¡No! ¡No! ¡What the fuck! Aquí está Y pues dijeron Está bien Les vamos a... Vamos a... Este... Ay, te daban muy poco dinero En el juego Y pues dijeron Bueno, está bien Vamos a darles un poquito más de dinero En el juego Pero vamos a subir los precios De las armas Mejoras Etcétera, etcétera, etcétera Y pues prácticamente Pasó lo mismo ¿No? O sea, se te hace un poquito más difícil Mejorar la tecnología O comprarte ciertas armas ¿No? Bueno Sí es un poquito menos difícil Que antes Pero ustedes me entienden ¿No? Pero pues para que pueda grabar Necesito ponerlo así ¿No? No tiene nada que ver De... ¡Oh! No, que es un juego De especificación No, sí Es un juego de... No te pide mucho O no te pide una computadora potente Ok Que no empiecen ahí De... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, mentira! O sea, ay, ay, ay Siento que me hago más lento Cada vez que recojo la gasolina Ah, y siempre dense el tiempo Para matar zombies O sea ¡Uy, hijo de mi vida! Si no te das el tiempo Para matar zombies Pues... Pues tampoco no vas a acumular Mucho dinero que digamos ¿Ok? Ok Ah, y siempre busquen los cerditos Ahorita no los voy a buscar ¿Ya qué? Pues no sé dónde están Y no quiero buscarlos Ya después jugaré con el boost De los dineros Ah, sí Y siempre jueguen En la misión De sentinela Pero de sentinela Con la torreta Ya que si... Con esa puedes membrar Más rápido a los zombies Y pues te dan dinero Y pues ganas más, ¿no? Y ahora con el boost Llegas hasta ganar Hasta 20 mil pesos Y en modo difícil O sea, no es tan... No es tan difícil que digamos Espero que me hayan entendido, ¿no? Perfecto Y bueno, chicos Espero que les haya gustado Denle like Comenten Y susp... Suspírense, eh Vaya Suscríbanse Compártanlo con sus amigos Si les gustó Yo soy Montik Y nos vemos En un próximo video Chau, chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!